Hola a todos, bueno simplemente con este videito quería llegar a ustedes para desearles que tengan una hermosa navidad, que puedan sentarse en una mesa con amigos, con familia, con la gente que uno quiere, alzar las copas, brindar por esos momentos lindos que hemos pasado durante el año, y también recordar que esta fecha simplemente no es algo festivo, sino que también sirva para reflexionar esas cosas que quedan en el tintero, ver si uno mismo está en paz, que tenga una paz interior, yo creo que eso es lo esencial para poder estar bien con el de al lado y con el que lo rodea, así que bueno, prestemos atención a esas cosas, disfrutemos, porque la fiesta es para disfrutar, para comer cosas ricas, para brindar, y si toman, yo no les voy a decir que no tomen, pero si toman, no manejen, sean precavidos y que uno no tome en el grupo o en la familia y sea el que maneja, pero si toman, no manejes, y también con el uso de la pirotecnia, tenga cuidado, yo me he quemado, hablo con experiencia, porque de chico me he quemado los dedos, le tiran canitas voladoras y esas cosas, pero bueno, tengan cuidado, si no la pueden usar, no la abusen, que se yo, a los animales les va a venir bien, porque sufren mucho también con eso, y bueno, quiero decirles para el 2014, que tengan un año excelente, cargado de buenas cosas, de buena vibra, que se concreten los proyectos y cosas que tienen ahí deambulando, yo por lo pronto voy a estar presentando el disco, ya va a estar saliendo el disco a la calle, así que arranco el año con todo y espero que a ustedes también les suceda lo mismo, quería llegar con este mensaje a ustedes, ya que del otro lado están siempre apoyándome, dándome palabras de aliento, y que para mí es muy importante, les mando un beso muy grande, que tengan unas felices fiestas, pasen al lindo chin chin para cada uno de ustedes, chau, nos vemos.